Consciente de que también es tarea de los hombres poner un alto a cualquier acción en contra de la población femenina, Edgar Osmar Sánchez es uno de los 987 inscritos en la Escuela de Hombres para Atender y Prevenir la Violencia contra las Mujeres, creada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. Para Edgar Osmar, la violencia contra las mujeres es un fenómeno que se ha normalizado, sin que la misma sociedad esté consciente. De ahí su interés por sumarse a esta iniciativa impulsada por el gobierno de Michoacán, a través de la CEI Mujer, punta de lanza en todo el país. Nos debemos involucrar porque es necesario, si estamos buscando igualdad de género, como hombres también tenemos que participar y así hacer una sociedad más justa, afirmó el joven de 23 años, egresado a la Universidad Autónoma de México, en el área de las ciencias sociales. Tras compartir su testimonio, reconoció que en situaciones interiorizadas ejerció violencia sin saberlo. Sin embargo, una vez que inició con estudios sobre violencia de género, identificó esos aspectos que, como parte de la cultura machista, se han implantado en la misma sociedad, pero deben erradicarse mediante la transformación de las masculinidades, informó para Red 113 Los Macervantes.